¡Ajá! Empieza como la del chapulí colorado pal bola El flaco y la güera, la gente de Santiago, pizzeros locos ¡El piropo! ¡Todos los poñeros de Puebla! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Fan Toche! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Fan Toche! En el cielo las águinas volando En Tecoya estamos chubines Los estamos rinando Varas Baki y Frusti Esquipe Saberna ¡Egudad! ¡Es un piropo! ¡Dice! ¡Es un piropo! ¡Venga para los pollitos! ¡Habla de locos! ¡Venga para los pollitos! ¡Habla de locos! ¡Y convertirnos! ¡De Puebla! ¡Fan Toche! ¡Vamos brinca a todos los vainas! ¡Pitufos! ¡Cuando llegas! ¡Pitufos! ¡De locos! ¡Vamos a estontar! ¡Habla de locos! ¡Perjo! ¡Cito! ¡Chito Magico! ¡Perry! ¡Ladre! ¡Perro! ¡Fan Toche! ¡Habla de locos! ¡Esta noche llegó el Buda de pinche Prudente! ¡Fafafá! ¡Y el Ricky! ¡Batido de amores! ¡Ellos son! ¡Otra cosa señor! ¡Venga el piropo para cantar! ¡Cuando al suelo me pasó! ¡Bella se arrastra! ¡Reño del éxito! ¡Solecita! ¡Alla es a Mateo! ¡Venga a tapiar! ¡Dani Reco! ¡Pantocheros de coraza! ¡Vamos a la noche! ¡A ver Gordón! ¡Que empiecen las copias con sabor! ¡Venga el tapón! ¡Para pasar los saludos chingón! ¡A toda la UDG! ¡O que les suena! ¡Va a pedir los drones delito! ¡Va a la Unión de Grifos! ¡Esta noche estamos listos! ¡Fafafafandoche! ¡Ahorita pasamos todos! ¡Aguanten! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La gente nos critica por ser borrachos perioneros! ¡No nos importa! ¡Vamos Chubines! ¡Vamos Primero! ¡Varres y Perraño! ¡Richis, Farky! ¡Savedra! ¡Tubarín! ¡Samo, Chomo, Brusty! ¡Vivis, San Pancho, Chubines! ¡Lapa Guerrero! ¡Alla! ¡Un piropo! ¡Un piropo! ¡Va a los pollitos! ¡Es un piropo! ¡Habla de rojos y conversitos! ¡Para que saludos y saludos! ¡Si ya saben que en su vida somos sus padres! ¡O preséntense este Tejoyo Mesqui! ¡A toda madre! ¡Va a yo, Bruni, Duval y Richi! ¡Toro, Sosti! ¡Tejoyo! ¡Para hacer pies que pierna su maldito! ¡César! ¡Oro, Sosti! ¡Ah, Paco, Paco! ¡Untiko, Paco! ¡Untiko! ¡Para cantar! ¡La vila de un patillero! ¡Es su desmadre! ¡La vila de un trimiso! ¡Hacer reír de la leche! ¡Y que nadie se lo zapanteche! ¡Desde Tejaja! Venga el primer matriacazo Todos tus cejados Tra, 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 tra Traviesos Compita tija Bócale prisa tija Te invito a los juegos Spidey Shato, Yoyna Miguel, Gémini, Demol Spidey Copis Mano, Wilmer, Max, Soñador, Cheto, Loki Sase, Jerry, Chico Wey, 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 señor Estamos iniciando Ajá Ajá Desde la luz de jueves venimos Vengamos toda madre un desmadre Listos a la urni Para hacer un desmadre Guadillos, bagotas de corazón Bien, mandamientos Venga pa'l famoso Chacalbante Uh, uh Chale, chivo, bago, script Banda de clapa La que chapa Burro Bajo Fafafan Toche Las calles de Vibar y las calles de Pijasa Comienzo 106, 42, rifa que dejasta Para el sueco Son por los soñadores Pa'l carreglo Pa'l gallito de amor, pánico Pa'l gallinando, chas Hasta el cielo Pa'l gallinando, chas Guerrero de la cumbia, pon al pancho, chope, bola Ven aquí y toto la Sonido Panchito Pijas Pepe Pijas Pepe Pijas Pepe La solida, la lapa Ajá 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 Esta noche mi campa Rosario Negro Chupines PSGNP, Cerraño Para Esquiper, Spack y Richie, Bruce Lee Valsabera, Duvalín, Chivo, Chumato Chana, Chavo, Yogi El famoso güero Barrio 16 El Tecoyo Fafafan Habla de locos Habla de locos El verde con la marihuana Raco como el pelico, el rojo como la sangre De mis penas Para mis cejados 52 Pichu, Foteco, Chito, Terry Pañe Fafafan Toche Todos los palitos de la cumbia Organización Fafafafan Toche Complacidos mis pollitos Complacidos mis pollitos Con algo de los temas De quién son estos La gente de Puebla Puebla capital La palomilla Bandidos de amores Espelita, Chaparro, Leóncito, Tejano Los hombres de pierna pesada Esta noche hay ante joyo Pasado mañana ¡Fafatoche! ¡Fafatoche! Subtitulado 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 Gracias por ver el video.